Están aquí en B Toma Toma Que juego es este Este no es el CSGO, tío Me han estafado Habéis entrado Joder Que asco de sonido Bellido, tío Dios, Bellido Como vuelva a suener tu música, te prometo que Te voy a pegar, tío O sea Te hago un tiro por cada vez que suena la música A partir de ahora, te prometo que no te vamos a flamear Pero hazte el SIDA, tío, no mates nunca Me cago en la puta, habéis muerto todos No, estás con la vida cuando Tenías en plata Hay uno que está a 13 de vida, eh Sobra vida, John, te sobra Detrás, Bellido, detrás Siempre es gracioso, tío Me lavas No Es mía, Bellido, yo soy el de la VP Es mi rollo Medio Belli Cetilla Vamos Oh, sí Oh, no, scum, bitch Ahora lo venayendo, eh No soy del de la SIDA No soy del paso en delas Joder Menos mal que te hemos dicho dos veces el cap Empate ¿Alguien ha carrileado la partida? Sí, tú solo es verdad Por lo que se puede ver Yo solo he tenido más kills que nadie, más que Iván Me han dado plata 5, tío Pero no me has visto arriba del top, hijo de puta Oye, mierda, tío Eh, pero si hay un balón de fútbol aquí Dejad de pegaros, tío Pues venid aquí a jugar ¿Dónde estás? Venga, va, fútbol Ah, que lo tocas Oh, qué bueno Se la lleva, se la lleva ¿Por qué tienes que interrumpir el puto partido? Pero... Ah, este tiene una digger ¡Shit! ¡Venga! A fregar A fregar A ver, a ver ¡Oh, shit! Joder, Stave, tío Si te lo hacías, hacías un full Tío, eres un pringado Ya ves Es que llevo mucho sin jugar, Iván Lo siento Yo no sé Le jodan el punto Venga No tengo la bomba yo ¿Sabéis por qué hemos ganado, no? Porque llevaba la nova Y la nova nos puede perder Ahora voy a quitar la nova y vamos a perder Corta 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 Ya, 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 ya Lo sé, lo sé Me ha pillado con el humo en la mano, tío Me cago Tumbado Hijo de puta ¡Venga! ¡Pima! ¡Ojo! 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 ¡De muy yo! ¡De muy yo! ¡Qué buena! ¿Está? Está, está No, tú aguanta en oscuro Rob Buenísimo ¡Joder! Todo gracias a mis indicaciones Tú aguanta ahí Tú mata al otro Easy Este fue muy fácil ¿Cuál es el plan? Ganar Simplemente no mueras Ese es mi tip Pro tips para el Counter Strike Bajo jugo 1-2 Bellido ¡Van! ¡Van! ¡Voy, tío, tío! Pensaba que no Yo estoy solo en B, tío Vaya bukake ¡Joder! ¡Pero mi tío! Pensaba que no ¡Pono en corta! ¡Pono en corta! ¡Vame! La tiene Joan ¡Detrás, detrás, Joan! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Ventara! Da igual Está la bomba ahí Recarga No, no, no Ahora no Ahora sí ¡Ojo, ojo! ¡Van dos por medio Y uno por ledas ¡Joder! ¡Joder, colega! ¡Menos 90! ¡Vaya cascazo me ha dado! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Penya, eh! ¡Están en ledas! ¡Oh! ¡Saltando! Ahorra pasta, me dije que lo pegaré Por eso, tengo una BP ¿Quieres a WP, Iván? ¿O te busco otra cosa? ¿O prefieres eso? A su WP me la quedo Vale En tus compañeros ¡Me cago en su padre! ¡Qué susto modo, tío! Estaba salvando Están aquí en B ¡Toma! ¡Toma! Sí, ha sido Ace Vale, dos ahí en ventana ¿Sí? ¿Uno solo? ¿Cuidado debajo? No, no, cuidado debajo A lo mejor lo he tenido ¿Han plantado? No, todavía no ¿Y van? 17, ¿no? No están aquí ¡Dios! ¡Te mata con la flash! Hostia, a 8 podría ¡NANI! ¡Ah, he visto la sombra, tío! ¡Fuck! Vas a mirar Pues eso, ¿no? Que llegue el día Vale, hay uno en medio ¡Pillado el de medio! ¡Vámonos! Está aquí Sí Buena ¡Me ha dejado uno! No está ni cerca, tío ¡Buenísima! ¡Jesúsito se está despertando, eh! ¡No se está haciendo un carrito el Jesúsito! ¡No se lleva a meter a rapero, eh! ¡Yeah, motherfucker! ¡El mejor del cielito! ¡A hacernos el carrito! ¡Estaba! ¡Buenísima! ¡Que da solo Jesúsito! ¡Oh, Jesúsito! ¡Me cago en la puta! ¡Bueno, no se va a bloquear! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me cago en la puta, Jesúsito! ¡Jesúsito, tío! ¡Fucking boss! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Arriba, arriba! ¡Lo has visto! ¡Tienes uno a la izquierda, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Terrorista! ¡Eh! ¡Menos mal no es un empate, tío! ¡Hasta los cojones de empatar! ¡Grим screens! ¡Nos mal no es un máximo! ¡Es amigo! ¡Nos mal no es un empate, tío! ¡Hasta la visita! ¡No es un empate! ¡Buen poquito que sí!